Para los argentinos, todo en la Copa América estuvo bien. Nada estuvo mal, según ellos, excepto los estadios. A ellos no se les puede reclamar ni decir nada del VAR, porque todos los colombianos entonces somos llorones. Me puse a investigar, a averiguar, a revisar cosas del pasado, y me encontré un video de Lionel Messi llorando porque la gente del VAR hizo caso omiso a sus reclamos porque nunca revisaron el VAR, porque según él, la Conmebol favorece o favorecía en ese caso a la selección de Brasil, porque todo según él se manejaba en Brasil. Pero como hoy está Domínguez en la Conmebol, Domínguez que suspira por Lionel Messi, entonces hoy los argentinos se quedan callados y no dicen nada y todo está perfecto. Quiero que vean el video donde Lionel Messi, luego de quedar eliminados en la Copa América de Brasil, empieza a hablar en contra de la Conmebol. Dí que se cansaron de cobrar boluveses en esta Copa América y hoy no fueron nunca al VAR, una cosa increíble. Pero fue todo el partido, así, a la mínima, contacto, falta para ellos, y boluveses que te van sacando del partido. No es excusa, porque esto es más allá del partido, pero creo que es para analizar, ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de vitraje, porque nosotros dejamos todo para intentar de pasar y no inclinó la cancha mal. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado. Pero... Y vivamente cada quien llora por el ojo que más le duele. Si hoy los colombianos hablamos de lo que pasó con el VAR, entonces somos unos llorones. Pero en ese entonces, Lionel Messi y compañía parecían una magdalena. Pero como hoy todo favoreció a Argentina, entonces para ellos todo estuvo perfecto. Repito, cada quien llora por el ojo que más le duele. Y ya está listo.